Amor, para la gente de Huacho que siga llegando con cariño, ok Uy, para la Fefa Primera voz Tatiana, Tatiana David Sonosco Y para las lindas Chinitas Ay, ay, eso, eso Uy, 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 uy Vamos, Huacho, vamos, Huacho Arriba, 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 eso Arriba los ánimos, Huacho Así quiero verte, Huacho, alegre, feliz y contiene que esta noche Hoy la vi pasar, hoy la vi pasar con su nuevo amor Y mi corazón, y mi corazón sangraba de dolor Hoy la vi pasar, hoy la vi pasar con su nuevo amor Y mi corazón, y mi corazón sangraba de dolor Pero sé que nunca me olvidará Porque yo fui su primer amor Pero sé que nunca me olvidará Porque yo fui su primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión En tu mente siempre está Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión Una ilusión En tu mente siempre está Señoras y señores Señoras y señores Y aquí está David Sorosco Con el cariño de siempre El príncipe El príncipe de la canción David Sorosco Vamos, ladies Ok Y con cariño para la gente de Acotama Y para la gente de la rica palca Cristian y Héctor Narvasta Alvarado Buena Héctor El Ferrandi Para mis grandes amigos Los hermanos Narvasta Para J&M Producciones La familia Romero Y el pequeño Ángel Con cariño ¿Y tú qué dices David Sorosco? Ay Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Con su nuevo amor Y mi corazón Y mi corazón Sangraba de dolor Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Con su nuevo amor Y mi corazón Y mi corazón Sangraba de dolor Pero sé que nunca me olvidará Porque yo fui su primer amor Pero sé que nunca me olvidará No Porque yo fui su primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión En tu mente siempre estás Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión En tu mente siempre estás Para José y Nelly Millones En Nueva York Estados Unidos Con mucho cariño Darío Piñas Ay Y yo soy brazura Para mi gente Aguacho Perico García Con cariño Hoy la vi pasar Con su nuevo amor Y mi corazón Y mi corazón Sangraba de dolor Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Con su nuevo amor Y mi corazón Y mi corazón Sangraba de dolor Pero sé que yo fui su primer amor Pero sé que nunca me olvidará Pero sé que nunca me olvidará Porque yo fui su primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión En tu mente siempre estás Primer amor Primer amor Nunca se olvida jamás Primer amor Una ilusión En tu mente siempre estás Así la va Yo de Orozco David Orozco Ay Cabrazo J.Y.M. Producciones Ay A ver Ya vienen los regalos de póster Ya vienen Ya vienen Ya vienen los regalos Acérquense un poquito más Acérquense un poquito más No se pierdan los póster gigantes Acérquense un poquito más Después nos vayan a manifestar Que yo no les dije Que usted no avisó Por eso está dando los póster aquí adelante Acérquense Acérquense un poquito más Gracias.